Sopranos Cacándome Cacándome Tocándome Lo que quieres es perrear Dale duro que lo que quieres es perreo Dale candela, que soltura tiene esa negra Si vieras como Meneza, condena esta bien buena Hipnotizame, pa' perrearte bien Si no estas suelta, claro que yo estoy suelto también Si no aguanta el perro negra, tira la toalla Tu tallada que yo tenga que matarte en la raya Vamos a ver si tu guayas como hablas Pa' darte duro en la cama, en el baño, en la cocina y en la sala Quiero perrear tu cuerpo, pero violento Dale motívate y échame recto Si el ritmo de yo este pone movimiento Es que esto se puso bien violento Quema, negra Vamos a ver si es que el gas pela Pa' soltarte duro donde el sol no te quema Esta noche ya le voy a darte candela Y voy a romperse la biela Toma Cacándome 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 Lo que quieres es perrear Dale duro que lo que quieres es perreo Esta tela trajo que me hace el desordenado Dale me tienes bien envuelto y bien hipnotizado Quiero que te de dos trajes y me agarre la mano Pino pa'l carajo Dale que te voy a dar pa' bajo Bien violento Yo te juro que de mi no irás un pretexto Tu lo que quieres es eso Y yo estoy pa' eso Pa' que tu trasero es mi puesto Pa' fulete hasta el tanque hasta los sesos travieso Este toca no quiere receso Lo que quiero es molestar el cuerpo completo Atrévete suéltate Ya le ven compláceme Que te juro que tu no te vas a arrepentir Ma' ya Sedúceme Tócame Dale ve Enloqueceme Que te juro que voy a romperte el tuyo y no dudo Porque lo tuyo tengo seguro Y voy a romperte ese orgullo Ya no quiere trabajar No le hables de obligaciones Ni ya es lo que quieres perreo Ya no quiere ni estudiar No le hables de tus acciones Ella lo que quiere es perreo Cuacándome, chaqueándome, tocándome, lo que quieres perrear 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 ¡Esa puta lo tiene hasta un carajo!